La recta. Pero tiene que ver que va a explicar por lo cierto. La recta. Lo acabo de decir. Dime lo que va a explicar la recta. La recta. A ver, la recta tiene dos puntos. Yo aquí no voy a... A perder mucho tiempo. Yo hago... Bueno, si estamos hartos de hacer vectores. De una tontería, ¿para qué lo vamos a hacer? De la recta ya... Lo voy a hacer, pero vamos. Ah, lo que no es eso es la fórmula. Mi alrededor de Monta y mi no lo he explicado. Os vais a reír en un minuto, ¿vale? Aquí, ¿cómo es el escane? Save the out. Busca. Save the out no era lo mismo que el print de F. Ah, el escane F es save. Y la presa no es. La ecuación de la recta esa, la pendiente E. Os vais a reír en 30 segundos. ¿Sabes lo que es una regla de vos, técnica, no? Sí, para poner la recta. Lo de Pabón en un... Lee. Quillo, ¿no? Quillo. ¿Qué pone Illo, no? I-yo. No me mire a el mar. Eso ya lo he explicado. Ah, pues vale. Imposible que lo olvide. ¿Y este sí me acuerdo? Cuidado, porque hay gente que ha llevado las cámaras, ahora más que antes, y graba la muchacha, en el culo, tan centenera vaxosa, en la playa, y los juega antes de ver. Tiene que tener en cuenta de que no se pasaba. ¿Eh? ¿Qué? Que tenga en cuenta que no fue mucha mala. Tenía amiga de un tío haciendo algo raro. Es muy triste. Venga. Tiene que ser punto, tres, uno. Perdón. Tiene que ser más mismo. ¿Esto que son funciones? Uno, tres, una función. La resta es una función. Uno, tres, cuatro, nueve. La pendiente sería. Nueve menos tres, partido cuatro menos uno. ¿O me vi una de las dos y cajas en la función? ¿Cómo se llama? No se llama. Entonces se va a hacer el dibujo que te está dando que... De función, ¿eh? De función. Ya. Eso sería. Pero tres, para dos, para dos, para dos, para dos y para dos. No lo ríamos, yo me tuve un problema muy grande. Pues sí. Ahí queda de función. Dos X más uno, ¿vale? ¿Ok? En forma de función se pone así. Los niños tienen que saber lo que ya sabéis. Que si la pendiente es mayor que cero, va para arriba. El creciente y el menor que cero, va a crecer. ¿Correcto? Lo que suena. La parábola es más divertida. Por favor. El igualado. Bueno, y el punto este, la N, el punto de corte con la E. ¿Eso? No, no tenía razón. Vale. No, ordenada. No, 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 no. No, no. ¡Yeah! No, no, no. ¡Sí! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.